¿Se han preguntado alguna vez dónde van a parar los neumáticos que desechamos de nuestros vehículos? Pues sepan que al comprarlos ya pagamos una tasa para su reciclaje cuando quedan fuera de uso. Esa tasa será más barata a partir de julio. Cuatro plantas en Andalucía se encargan de transformarlos en otros materiales o los utilizan para producir energía. Cuando colocamos en nuestro vehículo un neumático nuevo, sabemos que comienza su vida útil. Lo que ignoramos es cuando termina. Cada neumático que se desmonta en un taller ha de ser controlado. De aquí pasarán a una planta de clasificación. Y ahí hace una separación de neumáticos que todavía son susceptibles de seguir rodando como neumáticos y los que ya no, los que han llegado al final de su vida útil. El 90% no sirve para el mercado de segunda mano y se deriva a plantas de transformación como esta, una de las cuatro que hay en Andalucía. Aquí los neumáticos fuera de uso se trituran en varias fases y se separan los diferentes materiales que los componen. Durante ese proceso se separa el acero y el textil, que son los componentes que van acompañando al caucho. El acero se separa mediante imanes, puede volver a fundirse y reutilizarse. Las fibras textiles se extraen gracias a este sistema de aspiración con tamices. El textil tiene menos usos porque va bastante manchado de caucho, pero sí que se está utilizando como material de aislamiento e incluso en su incorporación en yeso para construcción. El otro componente de los neumáticos es el caucho, que en la actualidad cuenta con múltiples aplicaciones prácticas. Como en los campos de fútbol, suelos de seguridad, carreteras y un montón de usos en los que seguimos trabajando, entre otros en el propio calzado que llevamos muchas veces. Los neumáticos retirados también pueden ser utilizados como generadores de energía eléctrica o como combustible en la industria cementera, pero por ley es obligatorio que se les dé una utilidad. Un ejemplo redondo de economía circular. ¡Gracias!